Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo algunas recomendaciones para pasar el fin de semana en casa. Estoy grabando, tengo la ventana abierta y estoy viendo nevar. Está nevando en Madrid, qué maravilla, qué estupendo, qué maravilloso. Yo no sé vosotros, pero yo con este tiempo de lo único que tengo ganas es de tirarme en el sofá con una manta calentita y de hacer el bicho bola hasta que mañana suele el despertador para ir a trabajar. Así que hoy os traigo algunas recomendaciones variadas para que paséis el fin de semana en casa calentitos y tranquilitos. Mi primera recomendación es un libro, es un hotel en ninguna parte, escrito por Mónica Gutiérrez. Es un libro precioso. La verdad es que tuve la suerte de descubrir a esta autora a finales del 2017 y sus libros me encantan. Este es el tercero suyo que leo. Es precioso porque Mónica Gutiérrez escribe sobre lugares preciosos, sentimientos preciosos, gente preciosa, cosas bonitas y buenos sentimientos que creo que eso es algo maravilloso y fundamental. Y además son libros que te pueden sacar del hoyo así en un día de estos que tienes malos y estresados y estás así un poco pocha, pues son libros que te pueden sacar una sonrisa, te pueden animar y te pueden encantar. Es una novela cortita, la podéis leer fácilmente en un fin de semana y lo que os recomiendo es que os hagáis un huequecito en el sofá o en vuestro sillón de lectura, cojáis una mantita, os preparáis una bebida caliente y os dispongáis a disfrutar de él porque es estupendo y maravilloso. Nos va a contar la historia de su protagonista, que es una conocida violinista que tendrá que romper con todo, dejar la música, la orquesta en la que toca, a su familia y a sus amigos para reinventarse y rehacerse a sí misma. ¿Dónde hará esto? Pues trabajando como camarera en un hotel perdido en ninguna parte. En un pueblo maravilloso, en un pueblo precioso, en medio de un bosque genial. Allí, dentro de la vida del hotel y entrando en contacto con las personas que trabajan en él, se formará una extraña familia y volverá a amar la música y volverá a ser la persona que era y es un libro genial que tenéis que leer porque es estupendísimo. Mi siguiente recomendación es una serie, la he estado viendo a lo largo de esta semana y es La maravillosa señora Maisel. Es una serie maravillosa. La vais a encontrar en Amazon Prime, la primera temporada son ocho episodios. No han empezado a rodar la segunda temporada y yo no sé qué voy a hacer con mi vida porque hacía muchísimo que una serie no me gustaba tanto. La serie va a seguir a la señora Maisel, a Miriam Maisel, en su vida diaria. En el Estados Unidos de los años 50, toda la estética de los años 50, cómo eran las relaciones entre los hombres y las mujeres en los años 50 y en lo que se va a centrar la serie es en el machismo de los años 50 y en qué tiene que hacer la señora Maisel para salir adelante, escapar de ese machismo cuando su marido la deja tirada de un día para otro y sin previo aviso. Es una serie visualmente preciosa. A mí es que me encanta el vestuario y toda la estética de los años 50 y si os llaman la atención esas cosas ya la serie estéticamente os va a conquistar. Pero luego, por otra parte, es una serie con un mensaje fortísimo de feminismo, de valor de la mujer. Ir siguiendo a la protagonista en esa lucha que tiene contra el machismo en cómo ve, cómo cambia su percepción del mundo y en cómo ve que hay mucho machismo y que eso no puede ser así pero no sabe muy bien qué hacer para romper con esas tradiciones y para ser distinta y para recomponerse. La verdad es que es genial, es luego divertidísima, es muy divertida, es para hartarse de reír y los actores están todos maravillosos. Os la recomiendo un montón, ya os digo, son ocho episodios y la podéis ver en un fin de semana tranquilamente. Y mi última recomendación es una peli que vi ayer, es La Llamada, que ya sabéis que está dirigida por los Javis, Javier Amprosi y Javier Calvo. Ayer creo que se llevó el Goya a la mejor canción y la verdad es que es una película que me ha encantado. Está hecha con cuatro duros, hay una localización y cuatro actrices, eso es la película, pero las actrices están dirigidas de maravilla. El guión es muy inteligente y creo que tiene un mensaje muy inteligente y muy directo y muy bueno y lo bueno que tiene es que es una película sencilla y no le tienes que estar dando vueltas al coco para captar el mensaje. Es una película muy sencilla que dice lo que quiere decir de manera muy sencilla y creo que eso es lo efectivo. Y la verdad es que, si os digo la verdad, me ha hecho recordar que las películas, para ser buenas películas, para tener un buen mensaje y para estar bien rodadas, no necesitan tener un presupuesto de miles y miles y miles de millones de pesetas, de dólares, de euros o de lo que sea. Es muy buena, la tenéis en Netflix, la verdad es que a mí me ha encantado, me ha entretenido un montón, la vi ayer por la tarde, ya os digo, es ideal para pasar también una tarde tiradita en el sofá, escuchando sus canciones y viendo su argumento maravilloso y su dirección de actrices genial. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios cuáles son vuestras recomendaciones para pasar un fin de semana en casa. En Madrid sigue nevando y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.